La búsqueda de las personas desaparecidas no puede ni debe hacerse solo con la presencia, conocimiento o experiencia, solo con los locales del subsistema de derechos humanos e interculturalidad. O solo con el servicio de EFE, de un recapitulo de la logística que no puede venir. Necesitamos todos articular para poder dar una respuesta adecuada y acorde con las obligaciones internacionales asumidas de respeto y garantía de los derechos humanos. La sesión que tenemos abrida de hoy es versa sobre búsqueda de personas desaparecidas, específicamente la socialización de la directiva interna del Ministerio Público, que responde justamente al cumplimiento de obligaciones internacionales del Estado peruano en materia de búsqueda de personas desaparecidas. Es muy importante que ellos entiendan todo el proceso para la búsqueda de personas desaparecidas, la búsqueda que tienen los familiares de muchos y muchos años para poder tener noticias, saber los arrestos de las personas que desaparecidas. Estas personas han sido tratadas hasta otras comunidades lejanas, aproximadamente unos 5 o 6 kilómetros, todos caminando cada noche y de esa manera se desconocen para ver a estas personas. En este caso el guardia de los caminos fue un lugar de intención, un lugar donde se desarrollaron estos árboles de la violación sexual y ejecuciones extrajudiciales. En este caso, desde la comunidad latina representamos el insumio que hicimos el 18 de agosto de 1993, aproximadamente a las 6 de la noche, dos grupos de trabajadores ingresaron a nuestra comunidad, una comunidad en que solamente decidieron acogir a sus niñas, a los cuales los sacaron, se les pasaron como a los viejos, los dividieron, indicaban, pasaban a los trabajadores, las mujeres, los niños, y los dividieron en los que se han concluido. A través de todas estas exposiciones de casos, nos conllevan a todos los estudiantes que han estado aquí presentes y a todos aquellos que vean este video, a que podamos aumentar la investigación, nuestra curiosidad jurídica por los casos emblemáticos.